Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de la cacica Gaitana, también conocida bajo el nombre de Huaytipán. Ella es considerada una heroína indígena por dar muerte al conquistador Pedro de Añasco y también por liderar a su pueblo durante la invasión española. Esta biografía es analizada por petición de Lady Coreci. Huaytipán, nace a principios del siglo XVI en Timaná, en Huila, Colombia, aunque se desconoce la fecha exacta de su nacimiento. Se sabe que era hija de los caciques que gobernaban el pueblo de Yalcón. Apenas se sabe sobre su vida, pero se cree que ella fue una mujer muy respetada por sus súditos, además de ser considerada como una buena líder, una gran guerrera y una mujer de fuerte carácter. Cuando los españoles llegaron a las costas colombianas bajo el mando del conquistador Sebastián de Blancazar, los pueblos indígenas empezaron a tener contacto con ellos. Se sabe que en un primer momento el pueblo Yalcón no tuvo mucho contacto con los españoles, manteniéndose al margen mientras estos iban ocupando los primeros pueblos indígenas. En el año 1538, Sebastián Belalcazar asignó a varios de sus hombres para que fundasen pueblos cristianos en aquellas tierras. El marinero Pedro Dañasco fue asignado para que ocupase el pueblo de Timaná. La primera medida que tomó el marinero fue la de conquistar a todos los pueblos indígenas de la zona y tomar sus riquezas, pero para esto ordenó que todos los gobernantes de los alrededores se presentaran ante él. Por aquel entonces la cacica fue apodada como la Gaitana por los españoles y cuando ésta aceptó reunirse con el marinero, él se negó a hablar con ella, por el hecho de ser mujer, ordenando que fuera el hijo de ésta el que se presentase ante él. El hijo de la Gaitana se negó a presentarse ante el marinero por el trato que había recibido su madre, aunque otros historiadores creen que era porque le temía. Pedro se enfureció mucho por la desobediencia del joven, así que mandó que sus hombres lo detuvieran y lo quemaran vivo. En plena noche los españoles irrumpieron en su pueblo y lo capturaron. Se sabe que la Gaitana suplicó entre lágrimas por el perdón de su hijo, pero ignoraron sus súplicas y el joven cacique fue quemado vivo ante la presencia de su madre, de su esposa, de sus hijos y de su pueblo. La Gaitana juró vengarse de aquel hombre que había ordenado una muerte tan horrible para su hijo. Ella fue recorriendo los demás pueblos indígenas buscando aliados. Se sabe que muchas personas se unieron a su causa, entre estos varios caciques que no temían a los españoles. Un día Pedro de Añasco se encontraba a despedición por los alrededores junto a sus hombres. De pronto un grupo de indígenas les atacaron. Algunos de los españoles fueron asesinados, unos pocos fueron capturados y solo seis pudieron escapar con vida. Pedro de Añasco fue uno de los pocos que fueron capturados. El marinero fue llevado hasta la Gaitana, que le esperaba ansiosa para llevar a cabo su venganza. Dicen que ésta le sacaría los ojos con la punta de una flecha. Pedro de Añasco sufrió un dolor insoportable y pidió que lo matasen, pero la cacica le ignoró. Le perforó la lengua y ató una cuerda a su cuello, llevándola así pueblo por pueblo como si fuese un animal, para que todos pudieran ver su sufrimiento. Pedro de Añasco sufriría muchísimo, ya que dice que sus heridas se empezaron a infectar. Además, recibió numerosos cortes, le arrancaron la piel y trozos de carne, además de ser castrado, provocándole una gran agonía durante los días que duró aquel paseo por los pueblos indígenas. Finalmente, Pedro falleció y tras su muerte le cortaron las extremidades y la cabeza. Tras llevar a cabo su venganza, ella lideró al ejército indígena, atacando el asentamiento de Timaná, que estaba siendo gobernado en aquel momento por el español Juan del Río, pero aquel primer ataque fue una derrota para estos, ya que los españoles estaban mejor organizados y más armados. La gaitana, que había participado en aquel conflicto como una más, decidió retirarse e ir en busca de más personas que apoyaran su causa. No le fue difícil encontrar hombres y mujeres que estaban dispuestos a combatir a los españoles. Se cree que la cacica logró reunir a más de 10.000 personas, mientras que los españoles habían conseguido pedir refuerzos y a ellos habían unido más hombres y conquistadores. Todo parecía que aquel nuevo ataque que planeaba la gaitana iba a ser un gran éxito, pero fue traicionada por un cacique. Este le comentó a los españoles los planes que ella había ideado, así que estos reforzaron las zonas por donde la cacica tenía pensado iniciar su segundo ataque. Al amanecer, la gaitana apareció ante Timaná, junto a sus soldados, como ya había dicho el cacique traidor. En aquel conflicto, los indígenas fueron masacrados. Los españoles estaban más que preparados debido al cacique. Ellos se habían anticipado y habían ideado diferentes tácticas de defensa. La gaitana había luchado como una gran guerrera y fue de las pocas que consiguió sobrevivir. Una vez más se retiró y fue en busca de más tribus aliadas. Ella atacaría una tercera ocasión, pero una vez más ganaron aquel conflicto los españoles, pero estos finalmente decidieron patrón a tregua y abandonar aquel asentamiento español, ya que estaban cansados y muy debilitados por los continuos conflictos. Para la gaitana, eso fue una gran victoria. Su pueblo se asentó en el pueblo de Timaná, aunque su número ya era muy reducido. Desde aquella victoria, la gaitana desaparece de la historia, no se sabe mucho más de ella. Se cree que llegó a vivir en aquel asentamiento manteniendo su cargo como cacica y se cree que posiblemente falleció cuando era considerada una anciana. Algunos años después, los españoles regresarían para tomar aquel asentamiento, aprovechando la poca población indígena que quedaba en la zona. Se sabe que estos abandonaron Timaná cuando los españoles regresaron, asentándose en los alrededores e iniciando distintos ataques, pero finalmente este pueblo indígena acabaría desapareciendo. Muchos murieron en aquellos enfrentamientos, otros se mezclaron con los españoles y otros tantos fallecieron a causa de la viruela. La gaitana fue una gran guerrera. Ella quiso luchar por vengan la muerte de su hijo y lo consiguió. Lidera distintos pueblos indígenas en su lucha contra los españoles y aunque no estaban preparados para tal combate, ella siguió insistiendo. Muchos de los hombres y mujeres que luchaban por ella y contra los españoles fallecieron en aquellos conflictos, pero la gaitana finalmente consiguió lo que quería, expulsar a los españoles de allí, aunque solo fuera por su gran insistencia. Posiblemente ella hubiese fallecido cuando los españoles regresaron y al menos no pudo ver cómo estos volvían a tomar aquella población y cómo su pueblo acababa desapareciendo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la cacica gaitana. Espero que os haya gustado esa historia y espero que a Lady Goretz y también. Como siempre, te doy las gracias por ver los vídeos que voy creando. Muchísimas gracias por seguir suscritos al canal y os agradezco mucho los comentarios tan bonitos que me habéis dejando siempre. También quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores que se han unido recientemente al canal y espero que disfrutéis de todo el contenido que os ofrece Biopic Channel. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!